En el andén, en la estación sin tren, promesas de bolsillo sin riesgo que correr. Tal vez es el comienzo de un vuelo sin motor, no es como el desierto, es como estoy. Viajar sin la esperanza de algún día llegar, las luces de la calle no alumbran mi canción. Me guardaré una bala en mi mismo corazón, no es como me siento, es como estoy. ¡Arriba hasta la gota! No me preguntes qué hago aquí. No me preguntes por las noches sin dormir. Recuperar la claridad y encontrar aquello que perdí. Dejar la puerta abierta no es una invitación. Tal vez es un descuido que acaba en ocasión. Los besos por contrato parecen de valor. No me preguntes por las noches sin dormir. Recuperar la claridad y encontrar aquello que perdí. Dejar lo que continúa lo cual hizo subscriptions. ¡Gracias! 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 Y sabréis gritar más. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 Muchas gracias.